Hola palabreros, que gusto tenerlos en nuestro canal. Bien, debido a los últimos acontecimientos a nivel mundial sobre una enfermedad que está afectando la población mundial, aquí explicaremos de manera sencilla qué es ese virus, cómo se pueden prevenir y tendremos algunas actividades de aprendizaje sobre el tema. ¡Comencemos! Empecemos por saber qué es un virus. Un virus es un agente de tamaño muy, muy pequeño que no se puede ver a simple vista, que suele multiplicarse y enfermarte. Ahora, ¿sabes qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias. Se llama así por las terminaciones en punta que tienen alrededor que parecen una corona. Seguro has escuchado hablar de ello en estos días. Lo descubrieron hace poco. Causa una enfermedad llamada COVID-19 y aún no existe vacuna para prevenirlo. En muchas partes del mundo ha enfermado a mucha, mucha, mucha gente. Cuando infecta a alguien hace que sienta una especie de gripa. Algunas veces es una gripa leve y en otras puede ser muy fuerte. Les da fiebre, dolor en el pecho y problemas para respirar. No se han presentado muchos casos en niños y los que se han detectado por fortuna han sido leves. Aunque no han encontrado una cura o una vacuna, muchas de las personas que se han contagiado ya se han recuperado. Pero te preguntarás cómo se transmite este virus. Los gérmenes se transmiten si alguien que está enfermo tose o estornuda cerca de otra persona o cerca de ti. Los gérmenes pueden estar sobre casi cualquier superficie. Las manos de las personas, barandas de buses o escaleras, en las manijas de las puertas y también hasta en tus juguetes. Si tocas algo que tiene gérmenes y luego te tocan los ojos, la boca o la nariz, también puedes enfermar. Pero puedes hacer muchas cosas para no dejar infectarte a ti ni a nadie a quien quieras. Por ejemplo, puedes lavar bien tus manos y cara con agua y jabón cada vez que vuelvas de la calle. Cuando estornudes, hazlo en tu antebrazo y no en tus manos. O hacerlo también en un pañuelo desechable y luego arrojarlo a la basura. Nunca te toques la cara sin antes haberte lavado las manos. También hay que tener muy en cuenta mantenernos alejados de las personas que estén enfermas o puedan estar enfermas. Otra manera de cuidarnos es evitando salir a la calle cuando no sea estrictamente necesario. También puedes cuidar tu salud alimentándote sanamente, durmiendo bien y haciendo ejercicio. Si llegarás a sentirte mal, díselo a mamá, a papá o a un adulto que te esté cuidando. Ellos sabrán si deben llamar al médico. Ahora te explicaré cómo puede ser un correcto lavado de manos. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos. Para contar el tiempo puedes cantar la canción de cumpleaños feliz. Mientras, te lavas las manos. Primero, échate jabón y agua en tus manos. Segundo, frota el jabón entre tus manos y entre tus dedos. Tercero, lava todas las partes de tus manos por 20 segundos. Cuarto, enjuaga tus manos completamente. Y quinto, seca tus manos con alguna toalla. Y listo, ya tienes las manos limpias. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo un libro con actividades que puedes realizar con tus papás. Puedes descargarla y diviértete aprendiendo. Ahora necesitamos tu ayuda. Puedes compartir este video con tus familiares y amigos para que conozcan este flagelo que está afectando el mundo entero y sepan cómo cuidarse. Cuídense mucho y recuerden, lavarse bien las manos. Gracias por ver el video.